Finalmente vino a compartir nosotros este tiempo, es de la casa ahora, Pedro Calleño, digamos, es el relator técnico de aquí, de la ONLAR. Pero bueno, además, Pedro tiene una larga carrera, no solamente como abogado, y acaba de presentar, por eso lo hemos invitado, acaba de presentar su libro, ahora muy recientemente, sobre la constitución provincial. Pedro Calleño, además decíamos de abogado, es ex-conjuez federal del Juzgado Federal de La Rioja, ex-fiscal municipal del Departamento Capital de la provincia, y bueno, nos parecía pertinente poder invitarlo para hablar un poco de lo que deja, lo que fue este proceso y lo que deja esta nueva constitución provincial. Pedro Calleño, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. Hola, buenos días. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias por haber venido. No, es un placer para mí, es un gusto. Bueno, antes que nada, bueno, arranquemos un poco por el principio. Pedro, ¿te sorprendió que se abra un nuevo proceso de reforma para la constitución de la provincia? Sí y no. A ver, diría, no porque estamos acostumbrados que en La Rioja, probablemente sean las provincias que con más frecuencia han reformado su constitución, la nuestra, la constitución vigente es de 1986 y a la fecha tiene muchas, demasiadas reformas. Y digo no porque es casi una regla que cada liderazgo político en el partido gobernante termine con un proyecto de este tipo, es decir, de reforma constitucional. Lo hicieron en su momento el gobernador Massa, el gobernador Béder Herrera, ahora lo hace el gobernador Quintela. Es como una coronación del proyecto político hacia adentro y hacia afuera, hacia adentro de su liderazgo político partidario y hacia afuera para la comunidad, es decir, soy el reformador de la constitución o consagro, mejor, consagro en la constitución un ideario, un proyecto político partidario. O sea que, decís vos, era un poco lo previsto, de algún modo que se termine con... Bueno, entonces, por otro lado digo, bueno, sí, es lógico. Quintela reproduce lo que han hecho otros gobernadores y llevó adelante una reforma hecha a la medida de su gobierno, del gobierno del partido, porque es un proyecto que ha ingresado a instancias del Ejecutivo, que tuvo tratamientos sobre tablas y en pocos minutos, juntos con otros proyectos importantísimos, reunió las voluntades mayoritarias del oficialismo que levantaron la mano y aprobaron una ley de necesidad de la reforma, que si bien habla de una reforma parcial, si revisamos el contenido que la legislatura autorizó a la convención constituyente a modificar, abarca toda la constitución, desde el preámbulo, pasando por las tres funciones del Estado y hasta las cláusulas transitorias. Y además el contenido. Y tenemos, por supuesto, hay que hacer una separación acá, lo relativo a los derechos. Sabemos que la constitución es el ordenamiento político, institucional de un país y tiene dos partes fundamentales, la organización de los derechos y la organización del poder. En cuanto a los derechos, está muy bien, ha sido muy bien promocionada. La bandera fue el reconocimiento y la consagración de los derechos de cuarta generación en la Constitución. Eso ha sido un poco el mensaje, pero también está detrás la organización del poder. Y yo advertía entonces, lo hice públicamente, a través de las redes, lo hice también en el libro, después podemos comentar también el libro y en esta parte hago un pequeño análisis de la última propuesta de reforma que finalmente se concretó de organizar el poder, es decir, de entrar a la organización. Y esto era algo que no se explicitó. Y algunas de las cosas que se explicitaron realmente eran preocupantes. Eran preocupantes y siguen siendo preocupantes. No todas, gracias a Dios, para sorpresa mía, ¿no? Por ejemplo, la regulación de la libertad de prensa hizo que nos preocupase sobremanera. Sí, sí. Todos los antecedentes políticos, mediáticos, hicieron que sonara voces de alarma sobre la regulación de la libertad de expresión y de prensa. También la cuestión relativa al poder judicial. Se hablaba de crear una comisión de notables para que revise la sentencia de los jueces. Eso es algo escandaloso. Va directamente contra los 200 años de constitucionalismo que tenemos frontalmente. Gracias a Dios, no sucedió. Y la reelección indefinida, que ha quedado ahí. Yo hubiera preferido que no se modifique el artículo 120. Que no tenga ninguna intervención, porque ahí prohíbe explícitamente la reelección del gobernador y vicegobernador. Lo prohíbe explícitamente y no deja lugar a dudas. Pero además tiene una añadidura. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que con motivo de la enmienda que promovió el gobierno anterior, ratificando lo que les decía del exgobernador Casa, la Corte dijo claramente que en base a la norma del artículo 120 anterior, de la Constitución antes de la reforma, prohíbe la reelección y toda interpretación que pueda forzar, desnaturalizar la norma y habilitar una segunda reelección. Se le ha introducido una modificación respecto de la conformación de la fórmula en paridad de género, que a mi modo de ver no altera nada. No puede alterar nada. Porque la promueve, ¿no? Bueno, pero era innecesario. Si vos tienes en la primera parte, con las declaraciones, principios y garantía, donde está consagrado expresamente la paridad de género, preside toda la Constitución. Por algo son normas y principios generales que se formulan al comienzo y presiden todo el articulado. No era necesario reproducirlo, agregarlo. Pero eso ya suena como una modificación del artículo. Y no sea cosa que algunos pícaros crean que eso les da pie, como para poder decir, tenemos un artículo nuevo, necesitado, entre comillas, de una nueva interpretación, que dé lugar, posiblemente, ¿por qué no?, a una nueva conformación de la fórmula y que pudiese, en su imaginario, habilitar una reelección del gobernador. Pero en definitiva, en el texto, doctor, no quedó eso explícito. Digo, ¿eso suena más discursivo que...? Sí, una ocurrencia más que nada. No, el texto es el mismo. El texto es el mismo. Y la prohibición expresa. Y no hay forma de que, promoviendo ningún tipo de acción judicial, y no hay forma de que, articulando artificialmente, interesadamente, ninguna interpretación judicial, se pudiera llegar a la conclusión de que la reelección está permitida. Está expresamente prohibida y de un modo que no puede cambiar. Bien. Ahí tenés el libro que acabas de presentar. Estamos hablando con Pedro Carreño, que es abogado constitucionalista, que además, oportunamente, acabo de presentar el libro. Si lo podés poner, ahí lo mostrás en pantalla, Pedro, para que se vea. ¿A dónde? Ahí hay la camarita que tenés justo enfrente. Acá, acá, acá. Frente tuyo tenés la camarita ahí para que se vea la tapa del libro que, bueno, acabas de presentar. Constitución de la provincia de La Rioja. Hay. Aproximación y notas a la organización constitucional de la provincia. Autonomía y vínculos con el escenario nacional. Bueno, viene muy oportunamente, ¿no? Este, el libro, ¿no? Pedro Pará, con prólogo de Gargarela, ¿no? Roberto Gargarela. De Roberto Gargarela. Digo, hace un análisis igual de las reformas que además incluyen la última. Así es. En realidad, yo me ocupo de todo el proceso constituyente riojano, desde sus comienzos hasta la rigurosa actualidad. No es un libro de historia, me adelanto a aclararlo, no es mi incumbencia, soy muy respetuoso de la historia, de la ciencia de la historia, de los historiadores, que son quienes se ocupan de ella. Aunque me baso, por supuesto, en la historia. A partir de los trabajos de notables historiadores riojanos y nacionales, hago una suerte de análisis crítico de lo que ha sido el proceso constituyente de La Rioja. Yo más que constitución, hablo de constitucionalismo. En cierta medida es lo mismo, porque la constitución, como norma formal, sancionada y puesta en vigencia, es el producto del constitucionalismo y de los procesos que tiene el constitucionalismo en una sociedad determinada. Y me ocupo de esto, de realizar una recorrida y un análisis y una crítica del proceso. Desde la colonia, cómo es que se organizó la ciudad, las primeras ciudades, cuáles fueron sus autoridades, cómo se elegían o se imponían. Y las constantes de la historia, desde la colonia, digo, hasta el proceso constituyente, que fue consecuencia del proceso constituyente nacional en 1853. La constitución nacional de 1853 ordenaba a las provincias a dictar su propia constitución, La Rioja lo hace en 1855, y de ahí las sucesivas reformas, siempre analizando preponderantemente la cuestión del poder. ¿Por qué se hace tanto hincapié en eso? Porque me parece fundamental. Yo creo que los derechos están bien consagrados, y están bien consagrados a nivel constitucional. Porque sólo cuando están consagrados a nivel constitucional, tienen no sólo la eficacia, porque se supone que quien los consagra es para hacerlos efectivos, o para realizar todo cuanto sea necesario para que sean efectivos, sino que tienen la garantía de su realización judicial. Ahora, pongo el acento en esto último también, no sólo hay que consagrarlo como acto político, institucional, y muchas veces electoral, sino que también hay que asegurar su realización. En el caso de esta última reforma, el derecho al agua, el derecho a la energía, a la conectividad, no había necesidad de consagrarlo constitucionalmente, técnicamente hablando porque bastaba con un decreto, o si se quiere, con una ley. ¿Quién puede objetar que por medio de ley o decreto se haga efectivo un reparto adecuado del agua, y el aseguramiento del agua, o de la energía limpia, o de la conectividad a los ciudadanos? Pero bueno, se consagró constitucionalmente. Perdón, Pedro, del oficialismo dicen que, bueno, así, si fuese por decreto o por ley, también se puede derogar, o sea, el próximo gobierno lo puede derogar. Sí, ¿vos crees que alguien va a derogar una norma que asegura el reparto adecuado del agua, o que alguien va a derogar una norma que asegura el uso del Internet? Pero más importante que eso es pensar que hay que asegurarlo, hay que cumplirlo. Y si pensamos, el agua, la conectividad, el medio ambiente sano, ¿están asegurados? ¿O creemos que con la sanción constitucional, ipso yure, o digamos, repentinamente va a estar? Y pensemos en los otros que ya están, la salud, el trabajo, la educación, la estabilidad, la independencia de los jueces. Bueno, entonces, ¿es importante la consagración? Sí, no digo que no. Y los derechos, bienvenido sea. Cuanto más derechos, mejor. No es una cuestión relativa a si uno está adhiriendo o no al reconocimiento, pero sí a lo que es la técnica constitucional, y sobre todo el compromiso y la eficacia del gobierno en hacer cumplir esos derechos. Bueno, pero me referí y me preguntabas al poder. ¿Por qué es clave? ¿Cómo se organiza, cómo se ejerce el poder en la provincia, en todas las provincias, en la nación, en la región, en fin, en todas las sociedades, determina en definitiva nuestra calidad de vida? ¿Cómo vivimos los ciudadanos? Si vivimos bien, si no vivimos bien, si tenemos nuestras necesidades satisfechas. Porque tiene que ver con el orden social. Entonces, una vez que tenés la constitución, que tenés la norma, la constitución es actual, prevé lo que debe prever, vamos a ver el poder, cómo se organiza, cómo funciona. Y según cómo ha venido funcionando, cómo estamos nosotros los ciudadanos. Esto ha sido un poco la idea que me daba vueltas a mí. Porque yo hice un proceso inverso. No es que me ocupe de históricamente cómo se formó y cómo resultaron las constituciones, y cómo se organizó y se ejerció el poder en la Rioja, sino que me empecé cuestionando cómo estamos ahora. Y si yo me pregunto, los principios fundamentales del constitucionalismo, que ya los tenemos desde el 96 y algunos desde antes del 96. Por ejemplo, la periodicidad de las funciones, la separación e independencia de los jueces, la independencia del poder judicial. Y me pregunto, ¿son nuestros jueces independientes? ¿Ejercen esa independencia? ¿Están en condiciones de hacerlo? ¿El control del poder? ¿Se ejerce un control del poder? ¿Los órganos encargados del poder en la provincia controlan? ¿Tribunal de cuentas? ¿Tribunal de cuentas? ¿Legislatura? ¿El órgano primario de control de la actividad del Ejecutivo es la legislatura? Y el control ciudadano, la participación y el control ciudadano, que parece estar reducido solo al momento electoral. El pueblo solamente parece participar en la conformación y en el control del poder cuando vota. Y está muy bien, y así debe ser. Pero, eso me lleva a otro tema. El régimen electoral y las prácticas electorales. ¿Son las que propicia la ley? Son, fíjese, en 1909 la constitución de Joaquín González fue avanzadísima. Eso que a Joaquín González se lo tira ideológicamente de un político y un pensador conservador, pero en algunas cosas, como la materia electoral, como el trabajo, como la clausura del progreso, ha sido de lo más avanzado que teníamos. 1909, toda una reglamentación constitucional para proteger el comicio, el acto comisial, el proceso comisial y especialmente la independencia del votante. Y normas severísimas en la constitución para las autoridades que violen la independencia del votante. Normas magníficas que han desaparecido. Y hoy la constitución no resguarda debidamente el sufragio y al sufragante. Y las prácticas electorales lo confirman. O desconocemos esto. Y vamos un poco más allá. Les hablo de la independencia del poder judicial. ¿Tiene el poder judicial un presupuesto adecuado? ¿Sabían ustedes que es el más bajo del país? El poder judicial tiene presupuesto propio con lo cual tiene que funcionar. Incluso, retribuir adecuadamente la labor de los jueces. Tiene el presupuesto más bajo. Y depende de lo que en más o en menos le dé el Ejecutivo al conformar el presupuesto general de la provincia. Estas son cuestiones que hacen al poder, cómo se organiza y cómo se ejerce, que me preocupa. Perdón, y te interrumpo para terminar la idea. Esto me lleva a decir cómo llegamos hasta acá. Cada uno hace la evaluación que quiere. Podemos tener disenso, por supuesto, esta es una opinión, basada en la realidad que puede estar equivocada. Claro que sí. Cada uno podrá hacer su evaluación y está muy bien. Entonces yo digo, así estamos. Quise empezar a estudiar cómo y por qué estamos así. Con los déficits que tiene el constitucionalismo y la democracia en la provincia. Y lo digo así. Y no es de este gobierno solo, ni del anterior. Es de todo. Cuando es muy larga la historia constitucional y vamos a ver que hay problemas que se han generado desde un comienzo y se mantienen. Por eso digo que de hoy fui para atrás. Y ahí descubrí. Descubrí que ya en el origen mismo, en dos leyes que se dictaron en 1854, se regularon las funciones legislativas y ejecutivas. En ese entonces era la Cámara de Representantes y el Gobernador Propietario. Las peleas políticas eran atroces. De familias en el poder, de políticos dedicados a conquistar y mantener el poder. Los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Legislativo saca una legislación que condiciona absolutamente al Ejecutivo. Lo hace un órgano dependiente de la legislatura. ¿Cómo responde el Gobernador? Disolviendo la legislatura. ¿Cómo responde la legislatura? Desconociendo la autoridad del Gobernador y repudiándolo y se tuvo que ir de la provincia. Todo lo termina resolviendo Urquiza porque era un desorden, por no decir otra cosa, la provincia. La dependencia nacional, la pobreza extrema. ¿Se modificó? No. ¿Podemos hablar de medidas? Sí, podemos hablar de medidas. Pero seguimos dependiendo de la ayuda federal. Está bien, ese es el régimen de la coparticipación. Y está bien, la Rioja como provincia histórica tiene derechos sobre eso. Pero no ha cambiado. ¿Por qué no ha cambiado? ¿Por qué no hemos sido capaces de organizarnos en lo político institucional, pero también en lo económico, en la producción? Una de las normas excepcionales de la constitución de Joaquín González fue la cláusula del progreso provincial, el comercio, el desarrollo de la población. Con las dificultades de la distancia, también entonces era un problema. Sobre todo era un problema entonces la distancia. Los políticos dedicados a cosas menores, los gobernantes dedicados a los negocios privados. Esto lo dice la constitución del 1856 y los prohíbe, se ocupa de eso. Pedro, bueno, nos vamos a quedar sin tiempo. La verdad que da para mucho porque, bueno, sin duda todo este proceso que llevó más de un año, digo, la reforma en sí mismo, que tengamos tantas reformas o enmiendas o que haya, digamos, que exista esta intención, como vos decís, que incluso lo que se ve también en el país, en las otras provincias que están reformando, demandando sus constituciones, ¿no? Como una lupa, es decir, se busca la concentración del poder realmente, digamos, con las reformas constitucionales. Y preguntarte sobre la ausencia, cortito, si podemos referenciar algo, de la ausencia de las cláusulas transitorias. Cuando se reformó en el 2008 la constitución, había cláusulas transitorias. Entonces acá por ahí queda un poco la duda de cuáles son los primeros mandatos. Los de los actuales diputados y concejales son los primeros mandatos. ¿Y qué pasa con el mandato de Ricardo Quintela y Teresita Madera? ¿Se va a considerar este el primer mandato cuando ellos juraron con una constitución vieja? ¿Te hace un poco de ruido la ausencia de las cláusulas transitorias? Te respondo brevemente las dos cosas. La primera observación es una observación mía. El poder busca concentrar y aumentar el poder. Y en la Rioja particularmente. Yo creo que una de las grandes deformaciones institucionales que tenemos en la provincia es la excesiva concentración del poder en el gobernador. Y esto pasa en otras provincias. Y pasa también en el país. Lo estamos viendo. Pero especialmente en la Rioja. Y esa concentración de poder político lleva a una excesiva concentración de poder económico financiero. La libre disponibilidad de los fondos de extra coparticipación son un ejemplo de ello. Y que lleva también a consecuencias de tipo electorales. Lo que los politólogos llaman la cancha inclinada. Con semejante poder se le hace difícil a los oficialismos perder una elección. Y con relación al segundo problema. Yo creo que si no hay una cláusula transitoria que dispone que este es el segundo mandato según la constitución reformada. O cosa parecida que pueda dar lugar a un tercer mandato de los actuales gobernadores y vicegobernadores es porque son conscientes de que el artículo 120 es decir, de la constitución anterior y el actual creo que 143 lo disponen claramente. Entonces, la cláusula transitoria su naturaleza lo indica es para resolver cuestiones coyunturales que tienen que ver con la circunstancia actual y no con un proceso permanente. Entonces, deben haber entendido los convencionales que es suficientemente clara la prohibición de la reelección establecida constitucionalmente en la vieja y en la nueva constitución. De haber existido la cláusula lo que me hubiera preocupado porque eso hubiera significado que están pensando en dejar ahí un pie como para intentar un ensayo de tipo reeleccionista. El 120 anterior y el 143 actual lo prohíben. No hay nada que aclarar. ¿Le molestó que la oposición no jure la constitución? ¿Está a favor? ¿Le parece un buen gesto? No, buen gesto no. Tampoco me molestó porque pongamos las cosas en su lugar. Acá lo importante no es si jura o no jura. Yo hubiera preferido que juren. Es un acto solemne. Es una forma de reconocer la primacía y la necesidad de que todos nos sometamos simbólicamente en eso a la constitución. El verdadero cumplimiento viene después en la acción del gobierno. Pero lo más importante me parece a mí que es su participación en el proceso constituyente. No cambia mucho las cosas la ausencia al tiempo de la jura. Sí tiene importancia lo que hicieron y lo que dijeron. Acaban de reproducir ustedes expresiones de la convencional constituyente Salveder donde dice por qué es su disconformidad. Y esas son cuestiones de contenido que son importantes tener presentes. No lo dice un político militante, no lo dice un periodista ni lo dice un abogado argumentando una demanda. Lo dice un sector de la convención constituyente. Entonces, más que la forma a través del no juramento importa acá el contenido y me parece que da como para que se tome en cuenta. Bueno, Pedro, muchas gracias por ayudarnos un poco a leer lo que pasó en este proceso. El libro, ya que estamos, ¿dónde se puede conseguir? Hay que leerlo bien extenso y con atención. Ojalá. Se cumple mi propósito. Mi propósito con este libro es poner sobre escrito algunas reflexiones con el objeto de que sea debatido. Que la sociedad lo debata. Bueno, es muy pretencioso decir que la sociedad debata mi libro. La sociedad debata los temas. Claro, que debata. Está bueno. Y vos tirás pares puntas ahí para... Bueno, esa es la idea. Se puede conseguir en Ere y Ere Libro en la calle Dalmacio Vélez. Bien. Se puede conseguir en Rayuela. Y también Juan Bautista, mi hijo, tiene su celular y me ayuda con esto. Y yo después le dejo en privado el número de Juan Bautista. Cualquiera le puede. No puedo pasar por alto que se llame Juan Bautista, Pedro. Sí. Se llama Juan Bautista. ¿Por Alberti no? Y es una asociación... Tal vez inconsciente. Ah, inconsciente. Me faltó Joaquín Víctor. Ahora lo estoy pensando. Muchas gracias, Pedro. Por favor, a ustedes. Ha estado muy bien. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Pedro Carreño hablando un poco de esta reforma.